Hola cocineros, este año está llegando a su fin y como siempre hacemos por estas fechas, vamos a echar la vista atrás para recopilar algunos de los mejores proyectos que hemos hecho este año 2020. Este año ha estado sin duda marcado por el COVID-19, pero aún así han sido muchísimos los clientes que han decidido confiar en nosotros para cambiar su cocina. El equipo de Línea 3 Cocinas les está muy agradecidos a todos ellos y lo ha tenido muy difícil este año para elegir este top 5 de cocinas, puesto que hemos hecho algunas espectaculares. Aún así, allá vamos con él. Empezamos con este diseño de nuestra compañera Ana Nieves que sin duda se convirtió en el favorito de muchos de vosotros y vosotras. La puerta de esta cocina está lacada en color verde esmeralda y en blanco roto con acabado seda. La forma del plafón, la combinación con el chapado de la pared y el fregadero hacen que se cree un entorno con estilo colonial moderno. Algo que particularmente me gusta mucho en este diseño es toda la luz que tiene y la distribución que hemos conseguido con la zona de office, todo ello gracias a la península. Además, la encimera porcelánica imitación a la madera es todo un acierto. Una encimera que, por cierto, vamos a ver muchísimo durante el año 2021. Este proyecto que os enseñamos ahora se diseñó directamente sobre el plano, es decir, sobre una vivienda que todavía no existía. Todo eso nos permitió, junto a los clientes, hacer una distribución perfecta en la que la isla es el eje central del espacio con la zona de cocción y muchísima zona de trabajo, que es lo que ellos querían. Ya que teníamos espacio, hicimos también una zona para comer y un lavadero al que accedemos desde la misma cocina. Sin duda, algo muy acertado en esta cocina es la elección de los materiales. La puerta blanca y la encimera con tonos claros, junto con el laminado papaya en los muebles de la zona puente y el desayunador, combinan a la perfección. Una cocina que está pensada al milímetro para tener todo organizado. Estoy convencido de que todos querríamos tener una cocina como esta. ¿A que sí? Si es así, dale a like. Tener un piso pequeño o mediano no impide que tengamos una cocina abierta al salón. Esto es lo que hicimos en este proyecto, donde pasamos de una cocina muy pequeñita a un espacio muchísimo más amplio. Ganamos muchísima luz y mucha presencia gracias a este diseño en el que conjugamos elementos muy llamativos, como la encimera porcelánica de Sapienstone, que imita la madera y el perfil gola en color cobre. También hemos usado este color cobre para los bastidores en la península y tener así un hueco visto. Por otro lado, en este diseño también hicimos el mueble para el salón, combinando una estructura metálica con la puerta de la cocina, pero en este caso le pusimos un tirador para que esté bien diferenciado. Por supuesto, en esta cocina no falta almacenaje, pese a que no sea una cocina muy muy grande. Y sobre todo, muy importante, la zona de aguas frente a la ventana, algo que ya sabéis que a nosotros nos encanta. Una de las tendencias que hemos dicho muchas veces este año son las cocinas oscuras, así que en este top no podía faltar una de ellas. Se trata de una cocina totalmente integrada en el salón con una isla de granito de la marca Naturamia, el modelo Baroco. Este diseño se caracteriza por la estructura puente, que ya sabéis que es muy propia de Línea 3 Cocinas, en la que tenemos por un lado el frigorífico con todo el puente de almacenaje, zona de aguas y en la otra columna los electrodomésticos como el horno, el microondas y hasta una envasadora al vacío. Quisimos tener esta estructura para aprovechar el pequeño ventanal y ganar así luz del exterior y también para enmarcar toda la cocina. Por otro lado tenemos una isla muy muy grande con gavetas, con herrajes Bloom y una placa y campana de la marca Pando que se conectan entre ellas y así es muchísimo más fácil cocinar sin que se llene la cocina de humo. Una cocina que hicimos junto con el interiorista Jave Lázquez. En este top no podía faltar por supuesto alguna cocina pequeña, y es que son un auténtico reto y por eso merecen estar aquí. En este caso esta cocina está distribuida con una plataforma DL y está pensada para un piso de alquiler. Creemos que se consiguió con Creces el objetivo de tener una cocina económica y muy funcional apta para su uso diario. En ella podemos ver lavavajillas integrado, lavadora integrada y un precioso hueco visto que ayuda y mucho a darle una estética joven y alegre a este espacio. Pese a tener solo una ventana pequeña se trata de una cocina bastante luminosa, aunque hemos optado por un mueble clarito y una encimera veteada para darle todavía más luz y más presencia. En toda cocina es muy importante la iluminación y por eso le hemos dado énfasis en el hueco visto y en el mueble de colgar. Tener todo muy bien organizado es fundamental cuando una cocina está abierta al salón. Bueno cocineros y hasta aquí el top de cocinas de 2020. Seguro que hay muchas en nuestro canal que podrían haber sido elegidas, la verdad es que lo hemos tenido muy muy difícil. Pero, ¿cuál es vuestra favorita? Dejadnoslo abajo en los comentarios y no te olvides suscríbete si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, dale a me gusta si te gusta este tipo de formato y sobre todo disfruta de estos días tan especiales con la máxima precaución posible. El año que viene queremos que tu cocina esté en este top anual.